Así es, desde que se inició la novena del milagro, AgroTécnica Feína viene acompañando al pueblo salteño en esta fiesta religiosa tan importante para todos y viene acompañándolos con todo un sistema de limpieza como se hace todos los días, tanto en el microcentro, en la zona de la Plaza 9 de Julio, en el Parque San Martín, zonas aledañas donde la gente confluye y se aglutina en estas épocas del año. El pedido para la gente es que si está comiendo algo, si tiene un papelito, una bolsa, la deje en los cestos de basura que están ubicados estratégicamente en el microcentro y que si no encuentra a uno a mano lo guarde en su cartera, lo guarde en su bolsillo y que lo pueda depositar bien encuentre uno. Y además se va a establecer un operativo y un trabajo especial que se va a hacer como todos los años, previo a la procesión del milagro, dejando impecable todo el recorrido de la procesión, sobre todo la Plaza 9 de Julio y en posterior para que inmediatamente esté terminada la procesión al Señor y a la Virgen del Milagro, la ciudad quede completamente limpia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!